saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias denuncian golpiza activista y reportero independiente joel acosta el activista joel acosta gámez recibió una golpiza a mano de la policía en oficina de un oficial a la vista de sus familiares a la vez que su hermana es también amenazada con ser golpeada ahora se encuentra detenido y a la espera de ser acusado el pretexto para el interrogatorio con oficiales de la policía fue unos carteles antigubernamentales que aparecieron en su zona de residencia el reportero está detenido aún y bajo amenaza de abrirle un proceso penal la madre cubana maylene rodríguez sánchez denunció los continuos apagones en el cid espino el guín y exigió a los representantes del gobierno que se vayan que abandonen el poder y que dejen a los cubanos prosperar la cubana tiene tres hijos y compartió varios vídeos de sus pequeños sin poder dormir por las molestias que le causan las picaduras de mosquitos en las noches de calor por los apagones el ministerio del interior de cuba se mantiene desplegando policías militares y agentes de civil en la zona donde se han dado las protestas pero también han ordenado a las llamadas brigadas artísticas a efectuar eventos en los barrios a oscuras para prevenir las manifestaciones las redes sociales de los seguidores del régimen comunista han divulgado imágenes de las llamadas brigadas artísticas a un lugar como penal de río y camagüey religiosos piden liberación de cuba frente al cristo de la habana la manifestación marcó el inicio del movimiento tiempo de intersección por la liberación de cuba que según líderes de esta congregación se extiende a varias provincias de acuerdo con la declaración del apóstol jesús noel carvalleda a través de la oración los religiosos piden la liberación de cuba desde la restauración de la fe así como el respeto de los derechos religiosos y civiles régimen reconoce castigo a los manifestantes y a los padres de los niños que salen a protestar la fiscalía general de la república de cuba reconoció que se han abierto procesos penales a los cubanos que están participando en la nueva ola de protestas populares generadas por la agudización de las precariedades en la isla tras el paso del huracán ian se acusa a los manifestantes de incendiar instalaciones ejecutar actos vandálicos cerrar las vías públicas y agredir a las autoridades el sacerdote cubano kenny fernández delgado se defendió en su perfil de twitter de acusaciones implícitas de incitar y provocar revueltas populares destacando la terrible escasez de alimentos energía y agua que padece el pueblo cubano tarde o temprano el pueblo se va a tirar para la calle aunque yo les diga lo contrario porque el pueblo le hace muchísimo más caso al padre hambre al padre apagón y al padre no hay agua que a mí aclaró el sacerdote europarlamentarios expresan preocupación por decisión de josé daniel ferrer de plantarse en huelga de hambre en la prisión una europarlamentaria denunció que el régimen cubano le tiene preso ilegítimamente y que es único responsable de cualquier consecuencia sobre su salud asimismo denuncia que ferrer se ha visto sometido a torturas físicas y psicológicas por parte de las fuerzas penitenciarias cubanas y que se encuentra en celda de castigo bajo condiciones infrahumanas de salubridad sin acceso a la alimentación digna así como una comunicación extremadamente deficitaria que se limita a llamadas esporádicas de cinco minutos y en contadas ocasiones visitas mínimas controladas por las autoridades no 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 Gracias por ver el video.